Eso también es una muy buena pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo. Yo creo que se ha debido al bastante trabajo que tiene la legislatura, que no han hecho caso de nuestro juicio. No, yo considero que aquí hay esa tardanza, más que nada tratando de ver por dónde salir. Tenemos de buena fuente la información de que nos quieren dar para atrás, lo quieren rechazar, supuestamente porque no hay elementos para darle adelante al juicio. Nosotros estamos plenamente seguros de que están los elementos puestos, los que se derivan de esa demanda de amparo ante el juzgado del salto y que fueron la resolución que hubo de la queja que se presentó por la violación que hicieron a los derechos humanos de la persona al negarse, darle entrada a ese amparo. Está avalada por el juzgado distrito, entonces consideramos que los elementos están plenamente dados dentro del juicio. También nosotros, ahorita que tenemos información de gente que nos conoce, nos dicen que le van a dar para atrás. Yo quiero preguntarles a los legisladores si ese va a ser su manera de trabajar. Pues bueno, también la ciudadanía y toda la gente nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que voten en contra de ese juicio, de darle para atrás a la demanda del juicio político. Y en su momento, en el 2018, que ellos van a salir a querer pedir nuevamente el voto, también vamos a tener que recordarle a toda la ciudadanía para que no vote por ellos, porque no pueden estar en un lugar donde estén solapando personas que trasgredan el derecho.